¡Suscríbete al canal! Llevo en mí sobredosis de alegría y te daré un poquito pa' que rías de escribir un poema pa' ti, niña, y bailaré hasta que se haga de día. Le daré tu vida un amor gitano, te daré bonita lo que has soñado. Soy yo, lo que tú quieras yo, soy yo, lo que tú quieras yo. A tu fiesta yo le pongo el color, repartiendo mi felicidad. Te prometo y llenaré tu vida de pasión, mi calor te voy a contagiar. Llevo en mí sobredosis de alegría y te daré un poquito pa' que rías de escribir un poema pa' ti, niña, y bailaré hasta que se haga de día. Le daré tu vida un amor gitano, te daré bonita lo que has soñado. Soy yo, lo que tú quieras yo, soy yo, lo que tú quieras yo. Soy lo que andaba buscando, soy lo que andaba esperando, ya no busques más señales, aquí me tienes delante. Te daré tu vida un amor gitano, te daré bonita lo que has soñado. Soy yo, soy yo, lo que tú quieras yo, soy yo, lo que tú quieras yo. Soy yo, lo que tú quieras yo, soy yo, lo que tú quieras yo. Te daré tu vida un amor gitano, te daré bonita lo que has soñado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!